Hola, bienvenidos a la sesión conservación del arte rupestre, donde aprenderemos cómo conservar nuestras pinturas rupestres, qué debemos hacer al momento de encontrarnos con un sitio donde haya manifestación del arte rupestre, y a qué institución podemos acudir para dar aviso sobre el hallazgo del mismo. Además, compartiremos las distintas leyes que existen en nuestra localidad o país, las cuales nos permiten proteger nuestras áreas donde se encuentra una manifestación del arte rupestre. Es importante crear un documento con recomendaciones de cómo cuidar el arte rupestre en cualquier parte de nuestro entorno. En la actividad 1 se trata del cuidado del arte rupestre, así como en México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos habla de cómo podemos conservar el arte rupestre, y nos hace referencia de los aspectos que deterioran el arte rupestre. Reflexión y realiza una propuesta acerca de, qué debemos hacer para conservar el arte rupestre en nuestro país. Comparto en el foro de discusión tu reflexión acerca de esta actividad. En la actividad 2, Protección del Arte Rupestre, reflexión y realiza tus propuestas acerca de, qué hacer cuando nos encontramos con un área donde se manifieste el arte rupestre, a quién debemos acudir cuando realizamos un hallazgo de arte rupestre. Comparto en el foro de discusión tu reflexión acerca de la actividad. Te recomendamos que participes activamente en los foros de discusión apoyándote en un material suplementario que se te proporciona para realizar una de las actividades. ¡Gracias! ¡Gracias!